¡Suscríbete al canal! ...sobre todo han subido de manera inesperada, ahora con el aumento también de la gasolina, bueno, los comerciantes del centro agropecuario dicen que todo ha subido, vamos a revisar qué es lo que pasa, vamos a platicar con ellos y bueno, a lo mejor alguna entrevista, algún sondeo con algún ciudadano que venga a hacer su compra el día de hoy, esta es la información que le presento desde el centro comercial agropecuario. Un nuevo golpe a la economía de las familias mexicanas se recibió este viernes primero de julio donde el gobierno federal después de gritar a los cuatro vientos que ya no habría más gasolinazos, pues de nuevo subió el precio de la gasolina, encareciendo casi de manera instantánea la canasta básica y otros servicios de primera necesidad. Un ejemplo es el centro comercial agropecuario que en Aguascalientes es el punto de encuentro para quienes quieren comprar más barato y a pesar de esto, también los precios de este lugar se han visto afectados. Nos encontramos aquí en el centro comercial agropecuario, estamos directamente dando la vuelta, checando precios, viendo y estamos viendo aquí este aguacate. Amigo, este aguacate es el llamado de primera, el tamaño grande, ¿este qué precio tiene? 57. 57 pesos el kilo, ¿por qué la variación de precios de un lugar a otro? Hay unos que los dan a 80, otros más barato y del mismo de primera, ¿a qué se debe? No sé, la verdad, sé decirle, depende de cómo la agarren, cómo la agarren en diferentes partes, que ahí varían, pues, los... ¿A ustedes les ha pegado el aumento de la gasolina? Sí, una parte. ¿Han subido precios aquí? Sí, se han aumentado. El kilo de aguacate lo estamos manejando en un promedio de 53 pesos aproximadamente. ¿Este precio lo manejan ustedes así, más o menos entre 53 y 57 pesos el kilo, porque ustedes compran a mayoristas? Así es, pero esto va a depender del calibre, el calibre del aguacate. Puede ser aguacate grande, aguacate mediano, aguacate chico. En este lugar usted puede encontrar diferentes precios de un mismo producto. El chiste es saber buscar. Pues, porque así nos rinde más el dinero, está barato y yo encuentro todo. ¿Está más barato que en otros lados? Sí, mucho, muy barato. Y aún así, pues, las cosas son caras y no alcanzan, pero sí está más barato que en las tiendas. Por ejemplo, ¿qué te has encontrado aquí que, dices tú, está caro? El aguacate, el melón, no, pues, todo. Ahorita todo está muy caro. La situación real es que los productos de la canasta básica se han visto afectados y esto repercute directamente en nuestros bolsillos. Bien, mire, estábamos continuando dando la vuelta aquí en el Centro Comercial Opecuario. Usted escuchó hace un momento a un vendedor de frutas y verduras que nos comentaba que el precio del aguacate lo tenían en 57 pesos. Y es que, bueno, pues, aquí la reflexión es, en el agropecuario se consume a manera, por mayoreo. Les venden cajas por mayoreo. Si es un poco más barato, este precio del aguacate lo pueden encontrar quizás aquí en 60 pesos. Pero usted, nosotros, que no tenemos oportunidad de venir al agropecuario y que vamos a alguna tienda cercana a nuestro domicilio o a algún otro lado, pues, llega el precio a oscilar hasta 75, 80 pesos el precio del aguacate por, obviamente, los traslados, etcétera. Aún así, escuchábamos lo que nos comentaba el joven. La caja que supuestamente les vendían antes del gasolinazo a 100 pesos subió ya a 150. Y eso tiene que repercutir en el bolsillo de los ciudadanos de Aguascalientes. Le preguntamos a algunas personas que ofrecen productos cárnicos sobre el aumento a sus productos después del aumento de la gasolina. ¿Esto fue lo que nos respondieron? Sí, sí subió. Todos los proveedores, pues, ponen a lo mejor de pretexto el precio de los gastos de traslado y más porque ya hay mucha mercancía que llega de afuera. ¿Cuánto te subió más o menos? 5 por ciento, 5 o 10 por ciento, más o menos. No, no, la verdad no. Pero, vamos, si compraban un kilo y medio, compran un kilo. Si compraban un kilo y cuarto, pues, se llevan menos. Por otro lado, la Profeco está atenta a la revisión periódica de las básculas donde se pesa la carne y cualquier otro producto para evitar abusos. Pero, ¿quién regula entonces los precios de cada comercio en Aguascalientes? Porque usted compra quizás un poco más barato en el agropecuario, pero por fuera los precios se elevan hasta en un 40 por ciento. Bueno, ya tenemos ya regularizadas las básculas, ya con verificación y todo y, pues, sí, sí, bien, se deben seguir. Nosotros, la semana pasada, nos acaban de dar el sello de la regularización de básculas. Así las cosas, amigo televidente. Por lo pronto, el consejo es comprar en cantidades grandes para que les salga más barato y estar atento a cualquier anomalía y denunciar a la Profeco inmediatamente al teléfono 915-1871. Con imágenes de edición de Gerardo Santoyo, Rodolfo Collazo.